Yo quiero hacerte las 50 sombras de Day Amarrarte de la cama con Day Comenzar a las 11 y tu primera a las 6 Déjame empezar donde yo quiero Aquí no mandas tu silencio Presta atención bandolera Hoy hay mucho placer de sentencio Oye, amigos del Facebook Ya saben, este viernes 30 de septiembre Estaremos en la discoteca Beer House del Boulevard de Barranco Junto a Noma de Producciones Vamos a estar representando a los mejores artistas Como J Balvin, Arcángel la Maravilla Y Ozuna, el negrito con claros Vamos a estar con un show espectacular Las mejores canciones de estos artistas Ya tú sabes, este viernes 30 de septiembre En la discoteca Beer House del Boulevard de Barranco ¡Sube! Y tu primera relación Yo quiero hacerte las 50 sombras de Day Amarrarte de la cama con Day Comenzar a las 11 y terminar a las 6 Sube! ¡Gracias!